Hola mi gente, les saludo y les doy la bienvenida a una nueva revisión Continuamos hablando de los plugins de la gente de OFA Y el turno para hoy es para el OFAC EQCOM Que es un plugin de compresión, como su nombre hace referencia Muy versátil, fácil de utilizarlo en proceso de mezcla y masterizaciones Nos dice la gente de OFA Tiene dos modos de compresión, un modo calmado y un modo agresivo En un momento lo vamos a mirar, así que eso nos permite darle al sonido Que estemos procesando con el mismo una coloración especial Es un plugin sencillo de utilizar realmente, pero con muy buenos resultados Al igual que todos los plugins de OFA que nos sorprenden por la calidad sónica que tenemos Tenemos la posibilidad de ajustar la dimensión del mismo Para ajustarlo claramente a monitores táctiles Manipular los knobs con nuestros dedos Y si no, pues reducir para poder abrir más plugin en pantalla Hay que trabajar con múltiples instancias de distintos plugins Parte superior podemos activar o desactivar el plugin Rehacer y deshacer ajustes comparativas a y b Accedemos a su sistema de precepts Tenemos aquí entonces una buena lista como un buen punto de partida Para aquellos que les gusta partir de un ajuste de fábrica Luego tenemos acceso al modo de operación Puede ser estéreo, puede ser dual, mono o puede ser mid-side Tenemos aquí acceso a la configuración del plugin Donde te puedes ir al default setting Donde podemos entonces establecer el comportamiento del plugin cuando lo abrimos Luego tenemos parámetros relacionados con la reducción de ganancia Podemos establecer el rango de la reducción de ganancia De menos 6 a 2, de menos 15 a 5 o de menos 30 a 12 Por default, pues viene en menos 15 a 2 que es el valor recomendado Luego tenemos la posibilidad de linkear entonces el clipeo Básicamente nos permite cambiar la imagen estéreo Cuando usamos el clipper sin que haya recortes en el canal izquierdo o derecho Y tenemos luego desde aquí para elegir si el recorte se aplica a la señal procesada Que sería la primera o en la segunda instancia O a las señales mezcladas después del control de dry wet Luego tenemos aquí para ajustar colores Básicamente para configurar entonces el efecto Por default puedes darle si cambiaste colores Y en caso dado que el color que elegiste no te gusta Le vas a dar a reset color y le das reset Y eso sería todo desde aquí close, ok Luego tenemos para trabajar con oversample Primera opción es el oversampling online Con el cual podemos establecer nosotros el sobremuestreo Que arrancamos en 2x, 88.2 kHz hasta 64 Bien, qué barbaridad O elegir un modo lift en donde no hay latencia Ok, pero en este modo lift no tenemos entonces el look ahead Para que haga una anticipación al compresor Para detectar esos transitorios Solamente aparecerá esa opción cuando trabajamos con algún valor de oversampling establecido Luego tenemos el oversampling offline Que está relacionado entonces con el oversampling que vamos a aplicar Cuando exportamos básicamente o renderizamos nuestra mezcla Y por último tenemos para restablecer entonces la pantalla de retención de picos Y tenemos para restablecer también la pantalla de los niveles máximos de reducción de ganancia Cuando los parámetros más relevantes como el umbral, la relación, por ejemplo, cambian de valor Desde aquí accede esa información general como el manual y otra información Y si hay alguna actualización disponible Luego tenemos el módulo de entrada en donde podemos visualizar obviamente los picos y el nivel Y enfrente tenemos entonces los niveles de salida Pero aparte de ello tenemos información sobre el clipeo, cómo está el recorte, los niveles de mezcla Los niveles de salida claramente Y debajo del mismo tenemos entonces la pantalla en donde visualizamos a través de colores El comportamiento del plugin Este plugin implementa entonces un sistema de ecualizadores de 7 colores Con el cual podemos identificar claramente entonces el comportamiento espectral del audio en sí Tenemos luego en la parte inferior los controles relacionados con la compresión Donde tenemos entonces para trajarlo en modo automático solamente ajustas el umbral Pero si te vas a modo manual puedes ajustar el umbral, el ataque, la liberación, la relación Y puedes trajar también el modo sidechain si quieres Tanto interno como externo y puedes escucharlo Obviamente si activas el solo Puedes elegir el tipo de filtrado que quieres aplicar La frecuencia que quieres afectar Y el ancho de banda que quieras entonces también determinar Aparte de eso tenemos para aplicar un segundo filtro sidechain Para ajustar la frecuencia y el cue de esa frecuencia Luego tenemos el módulo de colores Como les indiqué en la pantalla vamos a visualizar entonces algunos colores Desde acá podemos configurar eso Este módulo de color contiene dos color EQ Que permiten la coloración de la señal Usando un modificador dependiente de la frecuencia de la reducción de ganancia Si nos vamos a Go, que sería la primera opción Tenemos seis modos básicamente que son preajuste ya disponibles Y su intensidad pues se puede configurar con el control de cantidad que tenemos acá Entonces puede ser cálido, bombeo, punch, pegada, aire, grande o batería Si aquí determina la cantidad Te puedes ir a expert, experto Y acá podemos configurar de manera individual todo Podemos activar inicialmente el look ahead Para que detecte esos picos iniciales, los transitorios Puedes elegir en el color EQ1 El tipo de filtro, la frecuencia, el cue Y lo que se llama aquí el color Igual los mismos parámetros son reflejados en el ecualizador 2 En el color EQ2 Tenemos entonces para activar el look ahead Configurar los valores máximos relacionados con el look ahead Eso es básicamente lo que tenemos para configurar Tenemos los dos modos Como le decía que calmado o raw Que sería como agresivo Ya tú eliges qué color, qué carácter quieres darle a tu audio Según lo que elijas Vamos a desactivar el enable toolkips Y eso es básicamente lo que tenemos Vamos a pasar a probarlo Tengo como referencia el siguiente sonido de batería Tengo como referencia el segundo Si prestas la atención Con los mismos valores que tengo en call Cuando me voy a poco de agresivo Pues se siente mucho más la comprensión Mira la comparativa Sin tocar valores Eso es fácil que tengo que esperar En la parte me voy a hacer vamos a algunos ajustes de fábrica miremos este bus miremos este de baterías y eso es básicamente amigos nuestro OFA EQ COM compresor bastante versátil, bastante útil con muchas opciones para configurar que nos va a permitir implementarlo en procesos de mezcla o masterización si estás interesado en probar el mismo te dejo el enlace en la descripción para que te vayas al sitio web de OFA y descargues una copia del mismo funcional totalmente durante 15 días saca tus propias conclusiones luego de probarlo con esto cierro esta revisión esperando que la información compartida en algún grado te haya sido de utilidad si así ha sido pues puedes apoyar este proyecto a través de Paypal haciendo cualquier donativo si no tienes como hacerlo pues dale like al video coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si eres nuevo y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video y mantente aquí conectado próximamente una nueva revisión hasta pronto y bendiciones para vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!